Gruperes Gruperes реб�� 회 shit Recursus viet 짱 ih까 ú co co p ps p p p p p in Los coyotes hacen dinero a montón San fronteras sin razón El inmigrante siempre conmigo te lo quieres Y mi llante se entrega de tu dios San fronteras sin razón San fronteras sin razón San fronteras sin razón ¡Gracias! ¡Gracias!